Este fin de semana se dio a conocer el arresto más curioso del año, pues las autoridades de Pachuca, Hidalgo informaron la detención de un sujeto acusado por diversos delitos en los que se destaca uno por robo calificado. De acuerdo con criterio, el sujeto acusado de haber participado en el robo de una camioneta de la empresa de envíos de HL fue identificado por las iniciales L. O.J., alias El Goku, nombre del famoso protagonista de la reconocida serie de anime Dragon Ball Z. El Goku fue señalado por las autoridades de Pachuca como uno de los integrantes de una banda que se encarga de robar vehículos de empresas reconocidas para llevarse todo lo que tenga en su interior. El sujeto fue detenido en el centro de Pachuca mientras se escondía de las autoridades haciéndose pasar como un vendedor. El Goku fue señalado por los trabajadores de la empresa de envíos que fue uno de los sujetos que robaron su vehículo de trabajo en la avenida El Tezontle, esquina con Boulevard Ramón G., Bonfil, situación que orilló su identificación y arresto. De acuerdo con el comunicado realizado por el área de comunicación social de Pachuca, elementos de la policía municipal de Pachuca llevaron a El Goku a la agencia del Ministerio Público para rendir su declaración. En caso de comprobarse su culpabilidad por los delitos de robo, robo calificado y robo a mano armada, El Goku podría pasar entre 5 y 10 años en prisión. Con información de criterio, Marfeca y el gráfico, fotos de criterio y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Polereva y Facebook Comments Estupando Polereva y Facebook Comments